A esa, a la que te parió, que lo más me indica, me feo y me humilla, me dile ¿Qué quieres? Que venga, pero antes de venir, se me piden los pelos que tienen las palmas como por no es mí ¿Sabes qué? Mi madre, una linda que siempre me dio el pecho a cada adolescencia A ella, que con toda ternura le sigue al ser besar, a esa de ti no quiero ¿Qué? Que venga, que le ayudas a tratar, que recoge tu fuerza, que lave tu ropa y todas tus diseñas ¿Cuánto me vas a pagar? Que venga, que se pongan a ti, que se me unirte, quiero ver si es capaz de lavar tus canciones que mueren así A esa, a ella, tu madre, la lluvia, la lluvia A ella, mi santa mamá, va a dejarme en el piso de Diana y de Chile que da mi api embriaca A ella, mi santa mamá, va a dejarme en el piso de Diana y de Chile que da mi api embriaca A ella, mi santa mamá, va a dejarme en el piso de Diana y de Chile que da mi api embriaca A ella, mi santa mamá, va a dejarme en el piso de Diana y de Chile que da mi api embriaca A ella, mi santa mamá, va a dejarme en el piso de Diana y de Chile que da mi api embriaca A ella, mi santa mamá, va a dejarme en el piso de Diana y de Chile que da mi api embriaca ¿Por qué me besas, estúpido? Porque al final de las canciones aquí se besan todos aunque no se quieran